En YPF siempre ayudamos a formar grandes parejas, como el paisano y la chata, la familia grande y el lanchón, el taxista y el 504, el torino y la general paz, el camión y el mochilero, el 11-14 y los escolares. Y no paramos ahí. La unión del fletero y el rastrojero también la formamos en YPF. El clásico y la novia, el tractor y el campo. Y así seguimos con el auto de carrera y la promotora. El de la campera de cuero y la chopera, la cupé y el soltero, la rural y el casado. Y la pareja que siempre estuvo, está y seguirá estando. YPF junto a los argentinos.